Bueno, pues vamos a proseguir con esta actividad del día de hoy, el día 23 de abril, día del libro, y vamos a seguir con el mismo título, Y llegamos hasta la luna. En este caso es el decano de la Facultad de Ciencias, mi decano, el que nos va a amenizar con una conferencia que tiene ese toque personal que siempre nuestro decano le da a todas las actividades que hace, porque sin faltarle el rigor científico va a ser muy ameno, seguro que va a contar alguna anécdota de las divertidas de las que se acuerde o haya leído, porque le gusta mucho leer sobre este tema y sobre muchos, y un poco para saber de su historia, pues es un profesor de nuestra facultad, que es físico, es responsable de muchas asignaturas, de mucha docencia, un máster peculiar que tiene de física médica, en el cual tiene un papel importante, sobre todo nos deleita con muchas aventuras, experiencias y anécdotas de los quirófanos cuando va a operar a los corazones, pero desde luego que siempre está pensando en soñar, en activar, y yo si le tuviera que definir de alguna manera diría que, como dicen los americanos, es un shaker o un mover, es un agitador, es una persona que le gusta provocar, le gusta pensar y le gusta hacernos pensar a los demás, con lo cual yo creo que con esta inspiración que nos va a ofrecer vamos a ser capaces después de pensar y quién sabe si después hacer hasta a lo mejor algún debate, alguna pregunta o vete tú a saber. Así que José Carlos, cuando quieras y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Espero que digas lo mismo después. Seguro que sí. Bueno, hace unos meses, creo que fueron como unos tres meses, la biblioteca me dijo que si podíamos colaborar la Facultad de Ciencias en esta exposición y la verdad es que a mí me gusta. Me gusta la clase, entonces también me gusta el tema y dije que sí y bueno, nos pusimos en marcha para que esto pues se pusiera, digamos, llegáramos al día de hoy y al menos tuviéramos una diapositiva, tenemos más, pero al menos tuviéramos una. Entonces me van a permitir que empiece, como saben, yo he hecho teatro antes, entonces que me permitan que les diga lo que ponía en los bajos de los telones en la Edad Media, de la Edad Media, del siglo de oro. Alaben, bituperen, lloren o rían, instruir deleitando es obra mía. Espero que al final acabemos más o menos llorando, riendo, pero no me llegan algunas de las palabras que pone ahí que no me gustaría. Bueno, eso es lo que vamos a hacer y vamos a hablar justamente, el título de la charla no es en inglés, pero he puesto la frase original que sé que dijo Armstrong cuando llegó directamente sobre el suelo lunar y va a ser, voy a hablar sobre esa llegada a la Luna, que fue un poco complicada y que no es suave de tecnología. Me van a permitir que empiece 500 años antes y que empiece, para mí, yo creo, con el hecho más importante hasta la llegada del hombre a la Luna, más importante la llegada del hombre a la Luna, que fue justamente la llegada a esta playa de Guananí, en el Caribe. Llegó Colón, y Colón no llevaba como tenían los astronautas que tenían en su bolsillo un seguro de vida, ni habían tenido una tecnología detrás de ellos de cientos, miles de técnicos. Fueron en tres barcos, pequeños, si van a Huelva los pueden ver, son pequeños y hay que tener mucho valor. Yo reconozco que no me montaría jamás en esos barcos, pero ni para salir del puerto de Palos. Entonces, llegar hasta allí, aunque se equivocó en mucha distancia, pensaba llegar a las Indias, pero si hacen el cálculo, se equivocó solamente unos 8.000 kilómetros. Vamos, el ojo clínico que tenía con respecto al radio de la Tierra, Colón lo tenía bastante, bastante, digamos, corto. Pero bueno, para mí es el hecho más importante. Este hecho es un hecho humano. Bueno, el hecho de llegar a la Luna es un hecho tecnológico. Y hay alrededor un montón de circunstancias que les quiero explicar. Esta es una de ellas. Está justamente contando esto de aquí. Piensa el 25 de mayo, el 61, Kennedy decide que hay que ir a la Luna. Hay que ir hasta allí. Hay que demostrar a los rusos una capacidad tecnológica y otras cosas más. Que pongan de manifiesto que Estados Unidos es la nación líder y que todo el mundo debe de seguirles. Ya pensaban que si no ocurría esto, otras muchas naciones podrían seguir a la Unión Soviética. Y es algo que no querían los norteamericanos. Y me ha venido muy bien lo que ha dicho la vicerectora. Unas palabras que, mira, en este caso son de Arabia, que dice, existen dos clases de hombres. Aquellos que duermen y sueñan de noche. Y aquellos que sueñan despiertos y además de día. Esos son peligrosos porque no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad. Y eso fue Kennedy quien lo pensó. Se lanzó al vacío poniendo dinero sin saber cuáles eran las circunstancias que le iban a poder llevar en solamente ocho años de haber lanzado simplemente vuelos balísticos, lo que era lanzar como proyectiles de cañón, llegar hasta la Luna. Eso es un desafío tecnológico, no humano. Eso es un desafío tecnológico. Entonces, ya hemos dejado la parte artística, vamos a empezar con la parte, digamos, profesional. Desarrollo convencional de la charla es responder las preguntas qué, por qué, cuándo, cómo, quién, etc. Y después, y ¡puff!, necesito un esquema. Me hace falta esquematizar lo que voy a contar. Entonces, estaba yo examinando, por la anécdota, estaba yo examinando en Múnich y se me ocurrió hacer un esquema como este. Un esquema centrado en Apolo 11, carrera espacial, métodos numéricos y demás. Es un esquema como otro cualquiera. Pero un esquema central, hacerlo secuencial, es muy complicado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el trencito. Y entonces hice dos trencitos. Y este es el siguiente esquema. Por una parte va el esquema de Estados Unidos, por otra parte el esquema de la Unión Soviética y pinceladas que me van sobrando que aún no sé cómo colocar. Como es natural, yo voy a seguir el segundo esquema, que es más sencillo de seguir, que no el primero, que es el centralista. Lo que decíamos ahora con eso de Bolonia. Voy a seguir, me voy a saltar Bolonia, voy a poner al estudiante alrededor del profesor y voy a contar otra cosa. Voy a contar un poquito de historia. Hay muchas diapositivas, pero están marcadas como en naranja, porque yo quiero solamente destacar ciertas pinceladas. Si Olkowski fue el primero que pensó en cohetes, pensaba antes en los chinos, pero bueno, digamos, en una forma seria en tener combustibles líquidos y utilizarlo con diferentes etapas, fue Si Olkowski. Si Olkowski, que fue el que, digamos, propuso la teoría de cohetes multifase y que estaban alimentados de combustible líquido. Año 1880. En el 26, Robert Goddard, que es una persona muy importante en esta etapa, diseñó un cohete de combustible líquido. Son 46 años lo que trata en pasar de la idea, de la teoría a la práctica. Bien, Goddard no lo pasó muy bien en su vida, la verdad es que las pasó canutas. Goddard, el 13 de enero, apareció un artículo sobre él en el New York Times que decía no conoce la relación entre la acción y la reacción. No entendían absolutamente nada. Goddard era, pues, alguien que se metía en camisas de 11 varas. Bueno, pues un poquito más tarde consiguió un cohete de combustible líquido que alcanzó 12 metros de altura. Bueno, no es muy poco. Sí, pero es muy poco, pero hecho con combustible líquido que sube 12 metros. 6 años más tarde consiguió alcanzar los 3.000 metros. Luego no era un lunático, o no era alguien que no sabía. Era alguien que sabía y sabían muchas cosas. Hizo y patentó el primer motor a reacción. Bien, consiguió establecer la estructura de las toberas de sus motores a reacción y utilizó los combustibles líquidos. Tenía un problema, que es que el rendimiento de los cohetes que él construía era solamente del 2%. Para subir unos cuantos metros le hacía falta una cantidad ingente de combustible, que es un problema que después tendremos no solamente para Goddard, sino para el resto de los técnicos e ingenieros de la NASA y de la Unión Soviética. Y tenía una cosa fundamental. Era inestable en el vuelo. Conseguía subir, pero empezaba a oscilar, cabeceaba y cuando cabecean los cohetes se caen. Años más tarde, en el 41, es cuando consigue levantar el cohete hasta los 3.000 metros de altura y se pone en contacto con la comunidad científica alemana. No en el 41, antes. Se pone en contacto con los alemanes que desde el año 31, del año 32, había conseguido que los cohetes entraran dentro de la parte del ejército como una parte a desarrollar que no estaba dentro de los convenios de Versailles. y entonces les dice los problemas que tienen como solución a la parte de estabilidades y demás. Pues nada, esto le sirve para que Von Braun unos años más tarde, un año más tarde, dos años más tarde, consiga construir las V1 y las V2 y bombardear directamente Londres con unos cuantos muertos. Avisó directamente al ejército americano de la posible existencia de las V2. Es increíble, no le hicieron ni caso, como es habitual. De la parte alemana estaba un señor que se llama Oberst, que es este señor de aquí, con Werner Von Braun. Eran dos idealistas. Bueno, Von Braun no está tan claro, pero Oberst sí. Construyó un cohete que subió hasta los 2.200 metros en el año 33. Construyeron, crearon la sociedad de viajes espaciales, ya por esa época. Eso si no es ser visionario con el año 33, me parece increíble. Y dijeron esta frase entre los dos. Uno dijo que, bueno, nos ha tomado exactamente medio año en construir el cohete y Von Braun dijo, y medio segundo el que se destruya o hacerlo estallar. Bueno, pues son de las decenas de fracasos que hubo. Aquí ven una bomba, una V2. Entonces le digo, en el año 32 el ejército alemán se interesó como el arma de arteria por los cohetes. En el 40, tomo la idea de Goddard Von Braun, en el 41 construye la V1 y en el 43 construye la V2, que asombrosamente vuela 3.000 kilómetros con una carga de 1.000 kilogramos. Luego veremos un poquito más tarde que conseguían subir a una altura enorme y caer a una velocidad enorme. Entonces, volando a una velocidad de más de 1.000 kilómetros por hora, no había avión ni forma de tirar esas bombas volantes. Las V1 sí, las V2 no. Y esto le trajo de cabeza. Von Braun no era un trigo limpio del todo, porque fue oficial de las SS, aunque luego lo arrestaron. Pero se dieron cuenta que a él le importaba poco lanzar bombas, lo que él quería era construir cohetes para llegar a la luna, que fue un sueño que tuvo siempre Von Braun. Y Von Braun estaba trabajando aquí, en ese rinconcito de ahí que se llama Penemunde, que es un pueblo chiquito que está en la costa este de Alemania. Costa este que durante la guerra pertenecía, teóricamente, de la zona a conquistar por los rusos. Los americanos que son bastante listos, lo que hicieron fue un comando, sacó de allí como unos 30 camiones con material y convenció a Von Braun, no convenció, Von Braun se rindió. Y se pasó con unos cuantos alemanes, del orden de 150 alemanes, se pasó científicos, no técnicos, solamente científicos. Se pasaron directamente al lado, aliado del oeste. Cuando llegaron los rusos, antes quedaban las instalaciones y los técnicos. ¿Qué hicieron los rusos? Se los llevaron. Entonces, ¿qué tenía Rusia? Tenía técnicos e instalaciones, al menos las puede copiar. ¿Sabe? ¿Qué tenían los americanos? Científicos, ideas de cómo construir esos cohetes. Aquí los ven, años más tarde, en Fort Bliss, en el año 50, el equipo de Von Braun con 105 de los 116 alemanes que se fueron con él. Esto de las guerras frías y las guerras calientes, Estados Unidos, Patton intentó avanzar del oeste hacia el este a invadir la Unión Soviética cuando llegó con sus tanques cerca de Berlín. O sea, que trabajaron, podían haber trabajado juntos sin ningún problema los, digamos, franceses, ingleses y americanos con los alemanes en contra del bloque que ya se veía venir que era el bloque del este. Ya digo, en Peremunde está hasta el año 44, del 45 al 50 trabaja para la arma aérea, después se dedica a construir cohetes y construye el Redstone que son los primeros que se mandan, que van a mandar con un satélite que se llama el Explorer, el cohete de Júpiter y luego participó en el programa Mercury. En el 60 la NASA se construye, se crea en el 58 y en el 60 se pasa a trabajar para la NASA y trabaja en los cohetes Saturno del 1 al 5 que son los que lo llevan primeramente en los primeros Géminis, después en los primeros en el primer Apolo y después a partir del 7 en el quinto, en el Saturno V. y la hacen director del centro de vuelo de la NASA. Como digo, pues Goddard que era no alguien muy apreciado por los estadounidenses sí que le había cedido documentación e información antes de la guerra a Von Braun. ¿Y qué es lo importante? Lo importante que ven en esta carrera espacial lo importante que ve Von Braun ven los americanos y ven los rusos mal uso que los americanos es lo siguiente, la importancia del espacio aéreo no era contar la batalla de Midway pero justamente quien encuentra los portaviones primero del enemigo y los hunde le deja sin sitio donde aterrizar a los rebelios del enemigo con lo cual van al agua y eso es lo que hacen los americanos con respecto a los japoneses quien conoce el cielo y quien maneja el cielo es quien tiene la ventaja por otra parte sí que hace trabajo predictivo hay que hacer muchos cálculos y cálculos hay que hacer para calcular trayectorias si lo hacemos a mano es una forma si lo hacemos con ordenador lo hacemos de una forma informática es mucho más sencillo y además no nos equivocamos casi nunca luego se dan cuenta de lo que es la importancia del espacio exterior próximo tengo que espiar y fíjense cuál es el problema Rusia después de la segunda guerra mundial se encierra se encierra se encierra sus fronteras se encierra la frontera también del oeste no hay facilidad para pasar de Polonia tanto a la Unión Soviética como puede ser desde Rumanía desde Hungría desde Chekolovaquia desde Yugoslavia no es fácil que la gente del oeste lo que son americanos ingresos y franceses puedan penetrar en esa zona además los rusos que también son listos mandan todo directamente a Siberia y si ya difícil entrar en la Unión Soviética en la zona cerca de Moscú que alguien angloparlante o alguien que pudiera tener alguna relación con el ejército o algo pudiera acercarse a la zona de Siberia donde estaba el rocódromo de los soviéticos pues era imposible y además era imposible saber dónde estaban los hilos de los ICBM que son los ICBM los ICBM son estos cohetes que se lanzan desde un continente hasta el otro y que llevan múltiples cabezas nucleares si no sé dónde están cuando los tengo cerca es cuando tengo que reaccionar si tengo espías y por Estados Unidos sí que se puede ir en coche por todas partes no te dejan entrar a ver los cohetes pero sí sabes dónde están con lo cual lo que tengo que hacer es bombardear cerca por eso tienen montañas encerrados entonces no tengo espías no hay forma de saber lo que tengo que hacer es verlos desde el aire ¿qué hago? mando los aviones los que son los U2 que hago los aviones espías o posteriormente voy a mandar satélites que van a hacer fotos alrededor además de esto estas cabezas nucleares están enterradas y digamos son bastante seguras pero cuando los americanos tienen que poder digamos devolverle el golpe a los rusos si hubiera un problema de una guerra nuclear tienen que tirar las bombas los americanos van un poco más retrasados que los rusos en la parte de cohetes con lo cual usan una cosa que se llama el comando estratégico y con el comando estratégico lo que hacen es volar con aviones con bombas atómicas alrededor sin parar alrededor de las fronteras rusas y tienen que entrar entrarán con esos aviones a bombardear y eso trae problemas volar con bombas atómicas así como así pues a lo mejor también se caen los aviones en unos cuantos accidentes por lo tanto ¿qué queremos hacer? queremos poder bombardear y poder espiar bombardear tenemos este avión que es una superfotera volante o este de aquí que es un U2 ¿y esto para qué es? pues que queremos tener hegemonía y supervivencia queremos ser más que los de al lado y además queremos sobrevivir porque en caso de conflicto tengo que destruir absolutamente al contrario entonces son las dos palabras que nos llevan a una carrera espacial ¿y qué ocurre? pues que un poquito más tarde en el año 57 pues como el que se pone directamente ¿esto le suena de algo? ¿le suena? es el bip 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 del Sputnik aterró a la gente o sea entró el pánico ¿no? han visto una película que se llama que vienen los rusos del año 68 que aparcan un submarino porque tienen un problema la dejan en la playa y nadie se cree que tengan un problema simplemente que van que van a invadirlos pues Estados Unidos tuvo pánico directamente al soviético y miren los comentarios de Von Braun y el general Medaris el lanzamiento del Sputnik no era un paso de gigante para la humanidad simplemente una humillación para América y daba igual tenía miedo no se pensaron jamás que lo que había en esta bola era algo que hacía ruido pensaron que tenían cámaras claro que a ellos a los americanos ya se les había ocurrido pero no lo habían construido entonces dijeron vamos a poner cámaras y vamos a espiar entonces bueno pues eso es lo que hacen Estados Unidos suponía que eran que eran superiores a los soviéticos pero no era verdad la verdad es que no tenían noticia los servicios de espionaje americanos eran malos simplemente porque no podían penetrar los rusos tenían una ventaja tengo al lado directamente a los cubanos y bueno pues y puedo circular libremente por Estados Unidos luego al menos sé en los lugares donde van a encontrarse donde me digan que no puedo pasar pues probablemente allí haya algún silo nuclear entonces Rusia tenía la superioridad científica y tecnológica a pesar de todo Von Braun hay dos participantes importantes en esta historia uno de ellos es Von Braun por parte de los americanos y por otra parte Sergey Korov Korov estuvo también digamos también escondido que no se conoció su nombre hasta prácticamente cuando se murió se murió por un desliz médico como no que lo perió un ministro de sanidad y bueno pues murió queríamos hacer era políticamente podía haber sido un tío muy importante pero claro es mejor operarle el ministro que es el que más sabe de esto y luego le siguieron Chelomey y Grusco que este era opositor directo y este era un discípulo que no le gustaba mucho lo que quería hacer Kolov y bueno pues no hay nada mejor que cuando hay un conflicto tener dos personas y que tengan conflicto entre ellas porque entonces el conflicto con el tercero desaparece y simplemente no llegan a buen puerto por eso no llegó la Unión Soviética antes a la Luna entonces fíjense en estas frases de un científico de la Marina el hecho de tener satélites pitando son otros indica que los rusos están por delante en cohetes esto significa que los rusos tienen misiles intercontinentales balísticos ya tengo más miedo o sea yo he oído un pi 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 y a partir de ahí ya puedo lanzar directamente esos misiles por encima del mar de Berín y los caen directamente en la puerta de casa le digo que muchos pensaban que tenía que tenía cámaras pero no era verdad entonces con este miedo me doy cuenta de que algo no funciona vamos a ver cómo no funciona y cómo le echamos la culpa al empedrado que esto siempre funciona muy bien lo que hacen es pues hacen echan mano del JPL del Jet Propulsion Lab que estaba creado en el año los años 30 lo crea lo crea Von Carman en Caltech en California el lema no puede ser mejor no sigas el camino avanza por donde no hay sendero y deja tu huella o sea cada vez que le ponen un problema y el problema parecía insalvable no decían para cuándo para mañana o sea no esta tarde lo hacemos son así y eran así les hubieron un montón de problemas y luego se entraron dentro de la NASA un poco más tarde cuando vieron que la cosa se complicaba mucho año 57 tenemos el Sputnik año 58 se crea la NASA año 58 aquí aparece el anagrama de NASA el JPL entra directamente a formar parte de la NASA cogen los mejores cerebros eran bueno eran un poco eran un poco especiales este hombre Von Carman que es muy importante en mecánica de fluidos trabaja en vuelos subsónicos y supersónicos y que era una empresa que se llama Aerojet con Frank Malina que luego fue el siguiente director del JPL lo que pasa es que se dedicaban solamente a hacer cosas sobre el Titán que era un cohete que lo que manzaba eran múltiples cabezas nucleares Frank Malina le entró un poco de remordimiento y dejó el JPL y dejó la dirección pero si se fijan en esta foto esta es Von Carman estas fotos son los chalados el escuadero suicida y la anécdota consiste que estando en el Caltech tiraron un cohete unas pruebas en el campus como quien tira una piedra y bueno dentro de la inestralidad del cohete pues pegó directamente en el despacho del decano y el decano dijo de aquí no a Pasadena y los mandó al medio del monte que era lo más normal para tirar cohetes entonces miren aquí como están en plan digamos trabajador que es el cohete que estaban lanzando pero le pegó en el despacho del decano y no le gustó nada del decano hay una historia muy buena que se puede leer directamente si entran dentro del JPL hay una historia del JPL donde se puede leer toda la historia y todas las digamos barbaridades que hicieron durante ese tiempo y que ocurre pues que comienza la carrera espacial vamos a ver unos van delante otros van detrás vamos a ver quien lo hace y como comienza pues comienza con el miedo a los rusos eso primero ven que tienen una ventaja tecnológica y que es lo que quiero que es lo que queremos todos no llegar a la luna no tenemos la intención de llegar a la luna eso viene después que es lo que quiero llevar más explosivos más alto y más rápido que el contrario para qué para darle ni más ni menos me hace falta tener cohete y eso de que tengan muchísima que tengan mucha masa pues está muy bien pero es que cada subir un kilogramos al espacio a una cierta altura hace falta una energía brutal hace falta una energía brutal que tengo que sacarla de los combustibles que tengo combustibles líquidos que es lo que voy a hacer y mi problema está en que bueno el miedo que tenemos unos y otros es que estos con esto que es llegar más alto y con más peso puedan mandar más bombas atómicas al vecino de al lado eso es todo el miedo eso es como comienza tenemos pánico todos entonces contarles nuevamente dos toquecitos técnicos no hay muchos en esto no hay ninguna ecuación no se ve a cuál poner entonces luego le diré una de Newton que queda bien entonces vuelo suborbital por una parte vuelo que es es un cañonazo el hombre va a la de los circos lo lanzo de aquí y se me cae aquí ellos lo lanzan en el mar para no golpearse y los rusos aterrizan en tierra nunca hicieron vuelos de este estilo los rusos y luego están los vuelos orbitales que es dando vueltas alrededor de la tierra a partir del límite de Karman que está por encima de los 100 km de altura entonces hitos en la carrera espacial pues mire la banderita aquí quiere decir algo el Sputnik primer atélite en órbita 57 Gagarin primer vuelo orbital que es en el 61 Leonov primer paseo espacial año 65 todos son rusos algo se rompe después y vamos a ver que es una persona hay dos cosas el hambre y una persona el hambre por una parte y la persona por otra van a hacer que la Unión Soviética pierda la guerra entonces ¿de quién es la culpa? aquí hay que echar la culpa a alguien porque los rusos tienen un satélite artificial y no los americanos ¿por qué? bueno pues Von Braun que era muy listo de hecho una señora le preguntó una vez ¿y usted a usted qué piensa la carrera espacial? dice ¿a usted no sé si la puede interesar o no? a mí me interesa muchísimo porque me gano la vida con ella y además vivo muy bien entonces fue la respuesta que le dio Von Braun a esa señora pues dice para mejorar la ciencia americana necesaria una gran inyección de dinero y de esfuerzo para mejorar la enseñanza de la ciencia claro no tienen base y ahora veremos por qué porque eran cómodos eran cómodos igual que tenemos ahora con los niños pues exactamente igual y luego claro los profesores inmediatamente inmediatamente responden pues claro si usted me paga solamente 4200 dólares de sueldo al año no querrá usted que haga un esfuerzo sobrehumano mala educación y poco interés ¿qué ocurría? pues que los rusos tenían todos los niños tenían 5 años de física 4 de química 5 de matemáticas y además hacían deberes hacían deberes 4 horas de deberes como ahora más o menos en embargo Eisenhower se meten como es el presidente tiene que decir algo y como dice algo dice algo muy sencillo la razón por la que los rusos han sido los miedos en poner un satélite en órbita ha sido debido a los conocimientos científicos de los científicos alemanes capturados en Penemund eso no es verdad se lo llevaron se lo llevaron los americanos pero bueno no va a echarle la culpa a que hayamos una mala educación ya que no ponemos dinero justamente para eso pues ahora que sale la culpa alguien entonces la carrera es en el 4 de octubre de 57 esta bolita que es el Sputnik 84 kilos esto es importante 84 kilos inmediatamente hablan con el JPL y Houston tenemos un problema esto estaba en pasadena tenemos un problema hace falta que algo vuele y devuelve y dé algunas vueltas a la tierra tres meses más tarde tres meses más tarde el JPL lanza que es quien lo construye el Explorer 1 14 kilos o si lo ponemos en detector de rayos cómicos y sensores de temperatura se importaba poco sí que es verdad que descubrieron los cinturones de Van Allen pero lo importante no era eso fíjense para lanzar esto son 14 kilos tampoco tienen una cosa están haciendo una una hombrada pero son 14 kilos solamente eso es esa puntita de ahí este es el cohete que hace falta directamente es impresionante para subirle hasta 100 kilómetros de altura con una cierta velocidad entonces Eisenhower un poquito más tarde esto es un han pasado un par de años se da cuenta de que con un buen satélite dando vueltas por encima de los rusos bueno pues en una semana ve muchas más cosas que había hecho con los U2 durante años aparte le tiraron algún U2 y luego tuvo que cambiar a Gary Powell que era el piloto lo tuvo que cambiar por algún espía ruso en Estados Unidos que este fue en el año 60 y además es que tenían problemas pues se les caían los aviones que es normal que se caigan tienen problemas en Goldboro en Yuba City en Mountain Savage en Palomares ¿se acuerdan de Palomares? cuatro bombas pues esto fue uno de los problemitas que tenían porque cambiaban recibían combustible justamente en el Mediterráneo pasaban por encima de España un poco porque los aviones los KC-135 que eran los Cisterna estaban en la base de Morón se iban a buscarles recargaban combustible y al salir de España ya continuaban directamente hacia Estados Unidos y luego en Tule que uno de ellos en tierra al ir a despegar o aterrizar ya no me acuerdo también se destruyó con las bombas a la vez bueno pues vamos a ver ventajas y el déficit o inconveniente de los americanos tenían una industria floreciente tenían bienes de consumo también es importante y los rusos no lo tenían querían ser los primeros los números uno tenían un stock de armas tremendo tenían desarrollo informático lo demás no tenían tenían el JPL que es algo muy importante JPL que está integrado directamente dentro de la NASA tenía a Berners von Braun y el pueblo estaba dispuesto tenía miedo y vamos a poner lo que haga falta lo que hay que tener que como dice la novela que está afuera en la exposición para llegar a la luna o llegar al espacio tenían problemas pánico al rojo bomba atómica y bomba H ellos no se esperaban que tuvieran una bomba de hidrógeno cuando la tienen se asombran tienen tecnología claro que tienen tecnología y también tienen proyectiles para tirar los U2 cosa que no lo supieron hasta mucho más tarde sabían que lo tenían les engañaban ellos hacían fotos porque no tenían que hacerlas hasta que se metieron en un lugar que no debían y fue derribado tenían un déficit tecnológico en educación bastante y tenían unas necesidades de liderazgo de absorber una subproducción mundial industrial tenían muchas cosas que no podían vender tenían un montón de armas tenían algo tengo que hacer con ello y tengo mucha producción porque durante una época en la segunda guerra mundial a finales su industria creció muchísimo y después tiene que absorberla de alguna manera y no tenía técnicos y los rusos ¿qué lo que tenían? pues los rusos tenían la bomba atómica la bomba de hidrógeno el Sputnik eran no había forma de saber qué es lo que pasaba había propaganda pero un secretismo total ya vemos una cosa muy importante que hacían esto el comunismo es el mejor régimen político sí, claro si son absolutamente absolutistas y solamente hay una persona que manda y que dirige es muy fácil esto se hace y no hay opción y el que tiene opción va a un gula como fue directamente Krolev tener afán expansionista que se lo digan a los checos y a los demás y por el resto del mundo como puede ser Viendan como puede ser Camboya como puede ser otros muchos países captaba recursos ajenos también se lo pueden decir a los húngaros a los polacos a los checos a los rumanos ¿qué es lo que hacían? te vendo lo que yo quiero y me llevo todo lo que me da la gana así también tener una economía absolutamente cautiva por algún sitio y tenían al genio a Krolev ¿qué no tenían? pues tenían un país que estaba absolutamente destruido solamente un escenario desde Cuba una malísima organización industrial fabricaban acero muchísimo pero el acero no se usa para los cuetes ni para otras muchas cosas tienes que conseguirlo vender la agricultura y la informática la informática no era tan importante pero la agricultura fue penosa de los planes quinquenales haremos antes algunos detalles de esos planes quinquenales que necesitaban mejorar el nivel de vida no tenían científicos había muchas agencias involucradas y Krolev se muere en el año 66 que eso es algo fatal aquí están los vuelos los vuelos que hay de los americanos siempre son posteriores a los vuelos de los soviéticos y una cosa importante que la hemos visto en la exposición había matemáticas y calculadoras que se dedicaban a repasar y a calcular de digamos de nuevo todas las todas las trayectorias que tenían que seguir esos esos cohetes eso es muy importante no se crean que es una tontería es que John Glenn no voló hasta que esta mujer no confirmó los cálculos que se habían hecho con un IBM 370 en esa época y este es Krolev quien era Krolev y aquí ven la foto del gulag estuvo metido en un gulag y tuvo problemas de riñón y de hígado al salir del gulag o sea no estaba muy bien que digamos de salud esta es la foto de frente y de perfil como te hacen habitualmente en un gulag en unas cosas de estas pero era una persona que era querida pero estaba digamos oculta para los alemanes para los americanos aquí tienen una foto de los primeros cosmonautas de las Vostok aquí estaba en tierra de la telescoba es Yuri Gagarin y es este no este de aquí es Leonov que fue el primero que salió al espacio en el año 65 que esto no iba bien o sabía mucha gente y hablan juntamente hablan pues hablan en general del materialismo superficial la falta del proyecto de vida y las carencias del sistema educativo los americanos se dan cuenta de que de verdad el sistema no funciona y hace falta un revulsivo el revulsivo justamente van a ser los rusos le van a hacer le van a hacer un favor a los estadounidenses simplemente haciendo eso Eisenhower colabora se dan cuenta de que tiene un problema en el 57 el Sputnik en el 58 empieza a dar dinero para las escuelas que luego continúa directamente lo que se llama el New Frontier de Kennedy y fíjense en lo que decía Johnson en el año 63 primero en el espacio ser primeros en todo punto el segundo en el espacio significa ser el segundo en todo no permitían ser los segundos simplemente los rusos tenían una gran ventaja que es que había y una gran incremento no se puede saber qué es lo que hacen porque tienen un extra multifacionamiento de los proyectos a cada a cada empresa le dan una pequeña pieza y luego ensamblan todo tiene un problema te hace falta un ensamblador general que sea maravilloso que es Cogolev si pierdes la persona que coordina pierdes toda tu ventaja que me importa que lo demás no tenga no sepan lo que estoy haciendo si lo que tengo no me vale para poderlo ensamblar y eso le ocurre a partir del 66 entonces se crea la NASA y fíjense solamente en cosas de la NASA único organismo que va a hacer esto empezamos con 5 millones de dólares al año y acabamos con 5 gigas de dólares al año hemos pasado una cantidad importante y al final el anonizaje de la Polo 11 costó 23 giga dólares lo pongo así porque a mí me lleva un follón con tantos miles de millones entonces es mucho mejor contárselo así y esto es Kennedy Kennedy entendió que para ganar el cielo no podía para ganar la tierra hay que ganar el espacio entendió que eso era fundamental ¿por qué? por esto había muchos problemas en Estados Unidos problemas morales de si era lícito o no volar en avión por encima 20.000 metros por encima del territorio soviético eso no está bien bueno y si fueran 100.000 pues es lo de siempre si por uno no lo hago pero por 10 sí pues si son 100.000 metros estoy a 100 kilómetros y tengo buenas cámaras pues eso sí es sí que es decente y cambiamos entonces la técnica quitamos los aviones que me cuestan dinero pueden costarme vidas y lo que pongo es dinero allí pongo dinero allí muy bien aquí tengo lo que son los 7 primeros del proyecto Mercury los 7 astronautas y está John Glenn que es ahí la fotito y ahí tienen el avión el U-2 con Gary Powell que fue el que el que derribaron en la Unión Soviética y bueno como saben muy bien pues dijo todo tipo de cosas que hacía falta que dijera como la propaganda una cosa era propaganda y la otra cosa era el secreto los rusos lo hacen muy bien generalmente es decir esa propaganda que solamente enseñan las cosas buenas frente a las cosas malas tenemos la crisis de Cuba en el año 82 sigo volando con U-2 y sigo volando con cazabombarderos tengo que hacer fotos de reconocimiento pero también empiezo a volar otra vez con satélites y a ver lo que están haciendo y así descubren que tienen silos de ICBMs aunque ayer les hacía falta poco porque estaban muy cerquitas estaban a 50 kilómetros más o menos o a 100 kilómetros y eso es lo que determina algo muy importante y esta diapo me parece fundamental esto es Robert McNamara que era el secretario de Estados Unidos en esa época y dice lo siguiente la NASA era un organismo civil y con la NASA se aseguraban de que pasaba muchísimo dinero a las industrias que tenían problemas económicos entonces como luego diría Kennedy se usa la NASA como caballo de Troya voy a dar dinero a la NASA para que dé dinero a las empresas que tengo que mantener empresas de armamento entonces de todo dinero que entra en la NASA mucha parte una parte importante se destina a empresas de armamento que las sacan digamos de los problemas económicos y esto así salvaron Kennedy McNamara y Johnson salvaron a la industria americana o sea detrás de todo ese ir a la luna existe un flujo de dinero a salvar una industria americana y luego además Kennedy hizo lo que se llama el Administrator's Discount justamente en lugar si yo esto va a costar 10 pues ponemos 40 y ya está multiplicamos por 4 simplemente el pueblo americano está dispuesto a pagar lo que sea como dice aquí porque tiene miedo tiene miedo de no ser hegemónicos tiene miedo de que tienen una bomba atómica tienen miedo se acuerdan que se dedicaron a hacer refugios nucleares por todas partes tengo miedo ¿cuánto hay que pagar? ¿cuánto me cuesta quitarme ese miedo? y eso es lo que hacen directamente luego no es tecnológico pero es algo más estamos buscando ser los primeros y estamos buscando salvar un capital y esta depositiva que aparece otra vez más del primer Apolo 7 porque este de aquí fallece en los tres los tres colmonotas del Apolo 7 al Apolo 11 pasan 10 meses es tecnológicamente asombroso que en 10 meses seamos capaces de volar el año 66 es la primera vez que sale un astronauta americano al espacio dos años más tarde empezamos a hacer vuelos a cambiar a poner el LEM el módulo lunar de frente con respecto al modo de control y volar juntos año 69 con 1, 2, 3, 4 con 5 intentos 5 intentos ninguno fallido consiguen pasar de un vuelo al principio orbital la Tierra invirtiendo la posición del LEM directamente llegar a la Luna eso es lo asombroso son exactamente 10 meses nada más son 10 meses piénsenlo 10 meses para un proyecto de investigación es empezar pero esta gente tenía otras cosas realmente tenía pilotos que eran magníficos y además sufrieron si leen el libro de Wright Staff que les comentaba antes merece la pena porque se te cuentan todas las aventuras que pasan aquí los tienen todos altos guapos brillantes además con familias extraordinarias con muchos hijos luego les conté alguna cosa entonces Von Braun que era una persona muy lista le preguntaron una vez que aquí iban a encontrar los astronautas rusos en la Luna americanos en la Luna y dijeron ¿rusos? esto fue lo que dijo eso fue también un detonante ¿cómo que van a llegar antes que nosotros? sí antes va a estar Iván que John entonces a partir de ahí y con otra persona muy importante que es Jim Kranz que es esta persona aquí que es directamente el director de vuelo del proyecto Apolo esta frase es suya por eso les digo que no sé yo si JFK era visionario o bravucón cuando JFK decide ir a la Luna en el año 61 teníamos 20 minutos de experiencia en vuelo con cohetes eso es valor eso es lo que yo les preguntaba al principio aquí ven en el 65 el paseo de Leonov y en el mismo año son también los americanos pero un poco más tarde cuatro meses más tarde y vamos a ver el estatus esto es muy rápido simplemente fíjense en la parte en naranja son planes quinquenales planes quinquenales que me dan siempre problemas con el crecimiento en bienes de consumo y en agricultura permanentemente tengo problemas de agricultura tengo problemas de agricultura en el país que más trigo y más maíz produce y eso es un gran problema porque la gente tiene hambre y si tiene hambre resulta que puedo tener este problema que suben los alimentos muchísimo dinero y entonces hay revueltas en Siberia por ejemplo la producción una hectárea de americana equivalía a 8 hectáreas rusas en producción Khrushchev intenta hacer lo que se llama el cinturón de Iowa y compra semillas y las va y pone parte de las semillas en Siberia no va a tener ningún éxito con el crecimiento de ese maíz y de ese trigo y pierde y tiene sequía y tiene que comprar el trigo y tiene que comprar el alimento fuera con oro y con divisas y la unión soviética se arruina directamente se arruina se arruina Khrushchev destituido en el año 64 Korolev muere en el 66 pues poco nos queda que hacer aquí le ven todos muy compungidos por su muerte aquí está Vesnev y se hace cargo del proyecto justamente de las dos personas que odiaban a Korolev y que además no se llevan bien entre ellos perfecto hemos acabado la carrera espacial ahí ya se ha acabado ya puedo contarles lo que quieran año 69 ganan tienen problemas internos porque en el año 28 tienen la primavera de Praga y eso también digamos el problema interno hace que las cosas no sean tan fáciles yo no puedo destinar dinero no puedo decir al pueblo es que me vamos a destinar dinero para mandar un hombre a la luna porque tenemos que dar antes que los americanos antes que poder comprar cualquier tipo de alimento para poderlos importar eso no es viable en la Unión Soviética y eso es lo que ocurre y este puntito que no me lo podía yo guardar en los 60 la cosa en Estados Unidos tampoco iba de maravilla primer estudiante negro en la universidad en el año 62 primer estudiante negro se declara ilegal las leyes que restigen el voto a los negros en el año 65 no está mal 67 no le han hecho todavía 67 declara inconstitucional la liga de prior matrimonio interracial en el 1514 500 años antes España había ido por delante de ellos y había permitido esos matrimonios o sea estamos hablando de derechos España entonces era la superpotencia y también en legislación también en legislación se prohíbe la esclavitud que Estados Unidos la mantuvo hasta Abraham Lincoln y en el año 68 mayo de 68 Praga de 68 se priora la discriminación en la venta de alquiler y disfrazación de viviendas a los negros o sea que esta imagen de Rodwell dejaría de ser habitual con los niños blancos increpando a los negros en el cambio de viviendas pasan 10 meses y fíjense el problema vamos a ver Mercury 1800 kilos tecnológicamente pasamos a los Gemini 3600 kilos factor 2 esto pesa 28800 kilos un factor 8 me falta tecnología física no tecnología me falta tecnología para conseguir levantar ese peso y subirlo a una velocidad alrededor de 40.000 kilómetros por hora en espacio como unos 300 kilómetros de altura inicialmente bueno pues tenemos por fin los Apolo ya hemos ganado los rusos han desistido de seguir y tenemos los Apolo fíjense en este anagrama que se usa en este parche como parche no es una insignia igual que llevo yo y fíjense en la luna en la luna y fíjense en la tierra luego os la enseñaré otra vez para que vean donde está colocada ¿no ven? vale bueno pues nada vamos tenemos un cohete esto no es muy importante equivale la explosión de 2740 toneladas métricas de explosivos equivale a la potencia que tiene el cohete justamente de ese Saturno V bueno pues no está mal si se fijan esto de aquí de aquí hasta aquí es justamente lo que lanzan al espacio no es mucho el resto esto es la fase 1 fase 2 y la fase 3 vamos a ver cómo funciona y las partes que tienen decirles que el gasto ayer intentaba en mi casa explicar que 15 toneladas por segundo de gasto de combustible es mucho es un camión entero por segundo lo llenan un camión entero de estos de los de la Camsa o Repsol lo llenan pueden ser 15 toneladas es un poco más grande sí 15 toneladas eso por segundo es lo que consume pero consigue consigue llevar al cohete a la parte alta a la parte superior a 45.000 kilómetros por hora no está mal o sea no es eso es una vuelta y un poquito a la tierra en una hora que lo sepan esto que es el cordón o anillo de instrumentación que solamente sirve la parte de despegue una vez que estás en el espacio se pierde se pierde prácticamente todo también el módulo lunar se pierde por el camino a la vuelta esto es el módulo de control y de servicio los astronautas van metidos en la parte superior y toda esta parte aquí son servicios de combustible que hace falta y de todo tipo de materiales que nos hace falta porque la cápsula es muy pequeñita igual que el módulo el módulo lunar si le ven aquí aquí está Armstrong está de lado es que es muy pequeña de hecho este módulo lunar es el más pequeño que se construyó a partir de entonces se fueron un poquito más grandes el módulo lunar y de hecho les salvó la vida a los tres astronautas del Apolo 13 tiene la parte esta para el descenso y una parte de la venga con combustible para el ascenso el ordenador del LEM que programó una mujer la jefa del proyecto de programación de ese ordenador que además iba en el asamblador y en lugar de decir te me he equivocado o va mal decía 6733 entonces tenían que buscar en el manual que es lo que pasaba pues esto es justamente la consola de mando del LEM y esta es la diferencia de tamaño para que vean como era de grande uno con respecto al otro ellos vivían aquí dentro y venía dentro unos cuantos días bueno pues vamos camino al cielo esa es la salida de los astronautas hacia la torre de despegue y esto le damos el beso de la vida porque una vez que han despegado y pasa un cierto tiempo la parte trasera que está por aquí se abre se abre sale el módulo lunar se da la vuelta y se engancha y viajan todo el camino desde la tierra a la luna en esa posición invertida y comienza lo que se llama la inyección la inyección tras lunar tierra a luna tardan unos días en llegar que tampoco que la luna está lejos que quiero decirles y llegan a velocidades bastante altas 9.000 bueno esta no se ve aquí no hay nada después de traer cientos mil kilómetros de beso entonces empiezan a orbitar alrededor de la luna llega un momento en que lo que se hace es ver el amanecer mire se fijan donde está la luz de la tierra donde da donde tenemos la luz no da como aquí que está de lado el que hizo la insignia no sabía física no tenía ni idea de cómo iban a llegar allí pero la insignia que es famosa se fijarán que no tiene nada que ver con la posición de la de la de la luna y la tierra alrededor al menos en la órbita que ellos estaban utilizando bueno pues alrededor de la luna se separan el módulo de servicio y de comando se separa del módulo lunar e intentan aterrizar y aterrizan cuando solamente les quedaban 30 segundos de combustible porque hubo un pequeño problema cuando tenían tenían dos radares de una de aproximación a tierra a luna y la otra de aproximación a la nave nodriza lo que es al módulo de control y cuando empezaron el descenso Aldrin no se fiaba mucho de los ordenadores y puso en funcionamiento en los dos radares y entonces dio un overflow que nosotros conocemos muy bien en nuestras máquinas cuando uno se pasa y entonces la cantidad de información fue tal que bloqueó el ordenador y entonces Armstrong que sí que era un tío bastante tranquilo lo que hizo fue llevarlo a mano como es una cosa que es trivial pues nada aterrizamos a mano el LEM y bajamos con tranquilidad sin ningún problema entonces sí que lo bajó y como tenía cerca un cráter bueno pues lo cogió lo separó del cráter hasta que llegó no debería ser nada fácil porque era un hombre que es bradicárdico tenía una frecuencia cardíaca de 60 40 de ese orden y conseguía llegar a 150 atidos por minuto o sea que debía estar un poco nervioso porque veía que no llegaba y tenían que abortar y Jim Crank fue el que estaba pensando si abortaba o no abortar porque tenían el control del consumo de gasolina de fuel así es como bajan directamente en land on the moon por cierto no existe la palabra alunizaje en inglés no está buscando pero no existe todavía me extrañaba siempre por qué decían aterrizar bueno es que no existe entonces aterrizan de esta manera se ponen derechos y cuando está a una altura aquí al lado de unos 500 pies son como 35 metros más o menos no me equivoco de ese orden perdón como unos 20 y tantos metros casi 30 pues entonces aterrizan de forma manual aquí les pongo una cosa que es el electro esto es el electro porque aquí pone 112 h2 por minuto eso no es en el momento del vuelo ahí en concreto si era ese día pero no cuando aterrizan entonces cuando llega a la luna de forma manual dijo esto espero bueno esa es la frase y ese es justamente el título de la conferencia primeras palabras como se dice a los políticos desde la luna es lo que decimos hemos llegado estamos aquí no dicen siquiera que estamos bien pero hemos llegado vale y comienza una nueva era pero comenzó antes alguien fue antes visionario con respecto a esto aparte de Julio Verne que lanzó un proyectil como si fuera un cañón se ha leído la novela de Julio Verne es un cañón directamente es lo que tiran y apuntan al ojo de la luna pues aquí Stanley Kubrick con una historia un poco un tanto morbosa quizás sobre si yo hizo o no hizo una película con respecto a la llegada del hombre a la luna pone el manifiesto que comienza una nueva era porque aparece HAL el ordenador que es IBM pero si hacemos una traslación bueno pues tenemos dos hombres sobre la luna aún lo hemos bajado vamos a bajar se tomaron su tiempo tres horas yo creo que se tranquilizaron un poquito porque debió ser estresante yo me lo imagino allí a no saber qué hacer sobre todo tuvieron un problema eso aunque me vaya un minuto más tuvieron un problema cuando alguien intentó bajar se dio cuenta de que no había manivela para abrir la puerta desde fuera y dijo menos mal que no haya aire porque si hubiera aire y se cerrara la puerta no podíamos entrar entonces le llevó un tiempo bajarse por eso y por otra razón el escalón tenía un metro yo no sé cuánto mido pero pongamos que un metro sea una cosa así entonces saltar un metro de altura al ritmo era muy alto entonces le costó trabajo también le costó a a Armstrong entonces a Armstrong se sabe perfectamente la frase que dijo bueno espera un segundo antes se oía vale ten en cuenta que está en la luna entonces evidentemente estando en la luna es difícil que se oiga entonces es el problema que tenemos técnico que no podemos pedir milagros estando en la luna y bien el último escalón de más de un metro es cuando baja directamente Aldrin al suelo mientras en Cabo Cañaveral perdón en Houston pues bueno tenían ganas de poner algo a la frase que al principio lo que decía que antes de final de esta década un hombre llegará a la luna y volverá salvo y salvo entonces bueno pues esta imagen también de Rodwell todo mirando a la luna en la pantalla gigante que tienen allí que se acuerdan de las películas que siempre estaban pues apareció esto conseguido julio 69 apareció en flash yo no he conseguido hacerlo en flash pero apareció en flash en la pantalla bueno pasearon estuvieron dando cogieron muestras la muestra luego también tiene su miga es un poco histórico se hicieron selfies se hicieron fotos unos a otros también aquí no más que había dos pues te me haces una foto tú a mí otro a yo a ti y después dejaron una placa diciendo los seres humanos del planeta tierra llegaron a la luna primera vez en julio del 69 después de cristo venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad si saben inglés los alienígenas no quiero que tengan ningún problema en caso contrario pueden tener ciertas pegas para entender lo que pone aunque bueno como uno se ve en armas ni nada por el estilo pues me imagino que tendrían buena voluntad a partir de entonces vuelven al lem y digamos ponen en inicio en el sistema se desacopla la parte de las patas que queda en la luna con la otra parte y empiezan a subir si ven no ven aquí ya les falta la parte de las patas vamos a ver la tierra que tiene la luz por encima no por abajo eso es importante yo creo que se equivocaron alguien no hizo bien el diseño o se les corrió en el ordenador al hacerlo y volvieron para la tierra vuelven y vuelven a la reentrada el 24 de julio llegan al océano pacífico los recogen los metieron directamente en un en una especie como de contenedor para ver si había cosas contagiosas o no pero bueno las cosas son curiosas porque les hicieron hacer una declaración de aduanas no 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 es de bromas los americanos son estos son muy serios entonces vienen van a entrar en Honolulu van a entrar en territorio norteamericano y hace falta hacer una declaración de aduanas y declaran en aduanas tienen de todas formas en la exposición justamente este dibujito está este documento que dicen que traen rocas lunares y polvo lunar y que si puede ser peligroso pues no sabemos bueno no han mentido no han mentido no los podían denunciar por cualquier cosa pero no han mentido y esta cosa que encontré hace poco que es una carta una una postal que firmaron los astronautas que dejaron echar cientos pues acaso no volvían entonces aparte de hacer un seguro de vida que sí que les hicieron por si acaso no era suficiente lo que hicieron fue conservar centenares de estas para venderlas en caso de necesidad las familias no me digan no son previsores los americanos estos son los titulares del Washington Post en el New York Times entonces son los titulares del hombre llega a la luna dos hombres no sé qué hay una muy buena que dice que confirman que la luna es un magnífico campo para jugar al golf pero está lleno de agujeros claro nunca van a fallar pero en España solamente está la hoja del lunes porque esto ocurrió en lunes y entonces solamente está la hoja del lunes que son las que son las reproducciones que tienen también en la exposición y esto es la parte anecdótica la parte no anecdótica viene un poquito después los costes indirectos por ejemplo Alan Beam de la Polo 12 dice no éramos buenos padres no éramos buenos maridos a veces no se puede equilibrar el trabajo y la familia éramos injustos y éramos egoístas él lo reconoció 60% del personal de la NASA se divorció bueno uno que no era de la NASA que es The Goodman Operation dice el proyecto Apollo dejó muchas ruinas humanas a su paso en términos de familias rotas divorcios y carreras personales destrozadas Cocoa Beach que era la zona donde se hacía el lanzamiento tuvo la tasa de divorcios más alta del país y cómo eran y cómo los veíamos cómo los veíamos eran altos fuertes casados mujer preciosa tres hijos un perro conducían el Corvette que era lo que se llevaba bien eso era lo que se vendía en realidad bueno pues eran un poco infieles tenían más de una amiga o dos amigas incluso más conducían como de los salvajes no importaba si iban a morir qué más le da entonces hacían todo tipo de salvajadas porque era lo que correspondía y de hecho hay algún caso en el que algún mujeriego que era soltero fue obligado a casarse para mantener una imagen de familia piadosa americana eso en el libro se llama The Grot el libro del lado oculto de la luna podrán leerlo que se le obliga a uno de los astronautas se les obliga a casarse bueno además de eso nos ha permitido más cosas nos ha permitido muchas cosas como estas pero ojo no solo todo lo que reluce entonces saben lo que las fake news no son de ahora no sé seamos un poco más inteligentes no son de ahora son de antes por ejemplo la NASA afirmaba que el Teflon era el mejor el mayor ejemplo de la aportación de los americanos de la NASA en concreto al mundo pues no en el año 38 pero no importa los americanos están haciendo propaganda y lo hacen mucha hay que tener un poco de cuidado también afirmó falsamente que el velcro era un desarrollo de la NASA no es cierto se gastó dinero a patadas por ejemplo ¿con qué escribo en el espacio? desarrollamos un magnífico bolígrafo que costó millones de dólares desarrollarlo un bolígrafo con tinta presión preguntados los rusos que hacía falta dijeron no es muy complicado un lápiz ¿cuánto se gastaron en calcular los beneficios? 35 millones de dólares esto lo que decía del troyano estas frases de Kennedy de cómo habían metido dinero para otra cosa a través del programa espacial entonces es tecnológico no es ganar una guerra sobrevivir y tener hegemonía quedan muy poquitas cosas ya para terminar cosas de la NASA había pocos científicos que eran fueran negros o de color para no decirlo mal a lo mejor había hecho falta políticos sociólogos y psicólogos porque viene esta frase no se pensó nada sobre cómo sería la vida después es la mujer de Neil Armstrong es verdad la cosa cambió la gente cuando volvieron la mayoría de ellos él no pero la mayoría de los astronautas se separaron al cabo de un tiempo era otra vida era totalmente diferente y era otra vida en muchos aspectos no solamente para ellos sino para más gente había ingenieros muchos 77.000 ingenieros superiores no físicos físicos, matemáticos y biólogos había muchos menos que trabajaban en el 66 dos años después 51.000 y al final muchos de ellos conducían a 6 ¿por qué? porque no interesaba he ganado la guerra tengo cohetes potentes aunque nunca más se construyeron tan potentes nunca más se construyeron ¿por qué? porque mi interés no es llegar más lejos para mandar un rover que pesa 200 kilos no más le falta ese cohete le falta cohetes capaces de manejar mandar 25 cabezas nucleares a otro lado del mundo ¿para qué quiero cohetes tan potentes? se me salen se me salen no es cuestión de tirarlos para arriba para que no caigan en vertical se salen entonces ese es otro de los problemas como consecuencia ¿qué ocurrió? bueno pues se evitó una guerra mundial posiblemente pero se fraccionaron las guerras y tuvimos guerras lamentablemente tal cual esto después del año 45 hemos vendido bueno vendido yo no pero se vendieron aviones cañones barcos fusiles los Kalanikov los M16 se vendieron de todo ¿y dónde lo pones? pues no tienes más que leer la guerra que hay solamente me he quedado en el 2000 para no seguir porque se me quedaba la letra muy pequeña eso es lo que hemos conseguido hemos llevado hemos multifraccionado el problema y le llevamos a muchos sitios vivimos bien eso sí conclusiones tengo varias conclusiones son varias páginas pero algunas son de fotos una esta historia de amor entre Estados Unidos con la ciencia y la tecnología que es como se habla yo creo que no es cierto Estados Unidos lo que hizo fue defenderse ya está entonces utilizó unas armas como pueden utilizarse otras ahora se emplea internet se mete en virus aquí se utilizó una excusa ir a la luna para hacer esto el miedo de al Sputnik sí que desembocó en un cambio generacional en la enseñanza generacional en el sentido de hace falta que la ciencia sea importante pero sin pasarnos hay que tener que hacer otras cosas porque después sobraban después sobraban no había fontaneros no había carpinteros digamos la FP española desapareció pero todo mundo quedase ingeniero de la NASA y había comenzado una nueva era había personas que no estaban tan de acuerdo en lo que se hizo y ustedes los que son un poquito más mayores como yo alrededor conocerán a esta persona que es Walter Cronkite que era el que estaba trabajando en la CBS en el informativo de la CBS que era la persona con mayor credibilidad que existía y su frase es rotunda la misión lunar fue una píldora feliz administrada a una generación de estadounidenses deprimidos no hay duda que los años 60 fueron duros pero como cura para la depresión seguramente el valio no hubiera sido mucho más rato el día 22 de mayo de julio del 69 Mingote publicó este este chiste y llevo 50 años sin entenderlo menos el mundo no lo ha entendido después de esto ya no puede volver a llamarle extranjero a nadie que iba ahí abajo seguimos sin entenderlo seguimos sin entenderlo seguimos llamando extranjeros a mucha gente por último voy a hacerle los agradecimientos hay muchas personas a las que agradezco no esta charla sino su compañía amistad consejos reprimendas todo tipo de cosas entonces como me gusta acabamos en plan estelar pues acabamos en plan estelar os parece que he presentado bien esta farsa de la vida si os gustó batid las palmas aplaudid al autor gracias no sé si se la corresponden las preguntas o las piedras dice rectora tiene usted que decir algo por lo menos decir hemos terminado vamos a comer por cierto no paga la universidad que no me has dejado claro sabía yo que iba a ser así pero antes a la vez que he metido ¿hay quien te haga una pregunta? ojo que me lo he preparado sí la verdad es que ahí la verdad que puedo decir es que tengo 10 charlas más dentro de esta esto fue un follón porque es un compendio de charlas más que preparé directamente para esto porque porque a mí me gusta entonces como es divertido pues podemos hablar de las mujeres de las matemáticas podemos hablar de la resolución de ecuaciones diferenciales hay muchas cosas que bueno yo no digo nada si me dicen algo lo hago ¿qué? no, yo he terminado yo me pongo marcha cuando quieras muchas gracias muchas gracias por aguantar una hora sin decir nada gracias 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 gracias